Música Vamos a darle la mano mexicana Campeona del UCF Central Hemos llegado, lo hemos logrado ¿La Alexandra? ¿A poco? Pero esto ahora se pone más difícil Y bueno, como todo en la vida Hay que seguir trabajando bien Gracias Muchas gracias Ternos representados con una mujer Mexicana, tapatía, donde yo soy Del tequila, es lo máximo Tengo el poder También soy Alexa, no tan poderosa como ella Pero también Buenos días, buenos días ¿Cómo están? El día de hoy es domingo Y la magia de las redes sociales Me permitieron saber que Alexa Grasso va a estar aquí En Nueva York, así que yo dije Vámonos a correr, a pelear No mentiras, vamos a ir a conocerla Aquí nos tiene un autógrafo y darle un saludito Y obviamente a felicitarla Por su gran labor Representando a los mexicanos Así que estoy emocionada Esta Alexa va a conocer otra Alexa Pero una Alexa muy chingona Así que nos fuimos, hagámosle Chica Vamos a darle a la manejada Acabé de ver el GPS Y son más o menos unos 40 minutos Ella se está hospedando en Cerca a la 42 Street Creo que se llama Ay no, algo con Grand West Grand Hotel Algo así Ahorita les voy a dejar en donde Porque ya se espero Pero, en fin, hagámoslo Aquí estamos pasando el Washington Bridge De los puentes más famosos Que conectan la ciudad de Nueva Jersey Con Nueva York Así que bueno, el tráfico está un poquito pesadito Pero aquí vamos 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 New York Grand Central Hemos llegado Lo hemos logrado Ahora sí, estoy emocionada Entremos, acompáñenme Veamos como nos va con esta experiencia Ciudad Vamos Vamos a pagar Son creo que 30 dólares por persona Estamos aquí ya listos en el lobby A punto de entrar a ver a Alexa Grasso ustedes saben que ella es la primera mujer nacida mexicana campeona del UCF, que es este Ultimate Fight Champions, es una de las organizaciones más importantes a nivel mundial en cuanto a la pelea de artes marciales mixtas y bueno es que contra todo pronóstico porque al comienzo como que no creían que pudiera ser la ganadora, ella sacó su poder mexicano y les demostró que sí se puede, así que ella hoy es la actual campeona mundial en peso mosca, muy emocionada de ir a conocer esta gran estrella y este gran ejemplo de representación para los mexicanos que a mí me encanta. ¡Viva México! ¡Viva México cabrones! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mucho gusto. Soy también Alexa. ¿A poco? ¿Cómo estás? Sí, te cuento que soy una youtuber mexicolombiana, entonces muy pendiente de todos tus triunfos aquí aprovechando para mandarle un saludo a los mexicanos, que me encanta, tengo familia mexicana. ¿Alexa? Sí, Alexa, la Alexa para Alexa. El poder de las Alexas, pero no, yo no soy tan poderosa como ella. Pero, ay, claro que sí. ¿Cuál es tu apellido? López. ¿Concela? Sí. Alexa, lo. ¿Es el original? No. Nos ilusionamos. ¿Puedo decir, can I touch you? Díganme. ¡Claro! Sí puedes. Este sí, el real no. Este sí, el real no. El otro está súper guardado. ¡Ah, perfecto! Muchas gracias. Hola, soy Alexa Grasso. Quiero mandarles un saludo enorme. Muchas gracias por su apoyo y vamos con todo. ¡Viva México! ¡Viva México! Vean ustedes, es un campeón aquí representándoles aquí en el mexicano, la primera mujer. ¿Cómo se siente, ah? Pues, es bonito, es bonito, ¿no? Sé que el trabajo apenas empezó, ha sido un largo camino, pero esto ahora se pone más difícil y, bueno, como todo en la vida, ¿no? Hay que seguir trabajando bien duro más y más y más cada día. ¿Qué consejito les das a las personas que tienen obstáculos para igual encontrar sus metas, pero que igual toca? Pues, es que siempre va a haber obstáculos. En lo que sea que quieras hacer, si quieres llegar hasta el top, lo que yo siempre les digo, por ejemplo, a todos los, tengo muchos compañeros, amigos que me dicen, ay, yo quiero llegar a la UFC, pero no es nada más querer, ¿no? Cuando quieres algo de verdad tienes que dar tu 100% porque si das la mitad vas a tener la mitad de resultados, entonces dale con todo, dale con todo. Si quieres todo, ve por todo y con todo. Ay, bueno, gracias, Vío México. ¡Gracias! 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 Me acabo de encontrar aquí con estos mexicanos. Yo les dije, ustedes también son mexicanos, me imagino que se sienten muy orgullosos. Cuéntenme, ¿qué sienten ustedes al verse representados así? Mira, al vernos representados con una mujer mexicana, tapatía, donde yo soy del tequila, es lo máximo y enseñarle a mis hijos el que una mexicana puede llegar a lograr muchas cosas y se lo proponen. Es muy cierto, así que todavía más orgullo porque es de tu propia tierra. Sí, del tequila. Ay, qué chévere el tequila, que viva el tequila, que viva el tequila, que viva el tequila, que viva el tequila. Exacto, exacto. Aprovechen y denle un saludito allá a la familia de México. A mis papás, a mis hermanos y a todo el mundo que le va México, que nos apoyen y nos sigan apoyando a los mexicanos, que podemos lograrlo. Y no nada más los mexicanos, muchas personas más, Colombia, Puerto Rico, whatever. Latinoamérica. A ver, déjame ver, ¿qué foto escogiste tú? Esta. Uy, qué linda. Bueno, la escogió mi hijo. Oh, tu hijo. Dice, para Diego con mucho cariño. Ay, qué bonita, súper chévere. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. ¡Viva México! Vamos a salir y veo lo que ya escribió tan bonita. Dice, para Alexa López con mucho cariño, Alexa Grasso. Y dice, Tocaya Power. Tengo el poder. También soy Alexa. No tan poderosa como ella, pero también. Así que muy linda, de verdad, muy sencilla. Ella muy humilde, muy bonita con la gente. Se toma el tiempo. Les hace preguntas, ¿qué si vivieron acá? ¿Qué si vivieron acá? Muy linda, de verdad. O sea, qué bonita. Apóyenla, apóyenla mucho más. El campeón del mundo, Alexa Grasso. Pues, mi gente, así fue esta experiencia. La pasé súper bien. Ella muy linda, de verdad, muy humilde, muy amable. Me encantó compartir con ella y vivir esta experiencia aquí en el hotel. Y bueno, ya me les voy despidiendo, mijos. La pasé bueno. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like. Suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en más experiencias inolvidables. Chaito, chaito. Chaito, chaito.